Buenas tardes para todos. Mi nombre es Oscar Bonilla. Yo trabajo en el Departamento de Transferencia y Tecnología del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, el INTA. Primero que todo, darle las gracias por estarnos acompañando el día de hoy en esta sesión informativa virtual, la cual realizamos de manera conjunta con la Dirección Regional Brunca del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el marco de un proyecto que el INTA ha venido desarrollando durante los últimos seis meses con Fundecoperación, que se titula la creación de capacidades para la adaptación a cambio climático en sistemas agropecuarios en Costa Rica. Dentro del proyecto, el proyecto engloba tres áreas temáticas, dos áreas de trabajo, una que tiene que ver con manejo y conservación del recurso hídrico, otro que tiene que ver con manejo y conservación de suelos. Y el componente que nos tiene el día de hoy acá reunidos es el de ensilaje. El proyecto realiza o ha realizado actividades tanto presenciales como virtuales, dadas las circunstancias de la pandemia a nivel nacional. Y el día de hoy la actividad se direccionó hacia la Dirección Brunca porque la Región Brunca fue incorporada o se incorporó dentro del proyecto como tal para la realización de actividades. Normalmente esta actividad la hubiéramos hecho de manera presencial en una finca vitrina que tenemos ubicada ahí en Buenos Aires o entre Buenos Aires y Pérez Celedón para ser más exactos, pero lastimosamente por las condiciones de pandemia no pudimos realizarlo de manera presencial y por eso optamos por la actividad de manera virtual. De la mano con esa finca vitrina que teníamos ahí y con el tema de ensilaje nos hemos dado la tarea también de mostrarle al sector y a la región diferentes alternativas a la obra de alimentación animal y el ensilaje como una alternativa para la mitigación de los efectos del cambio climático y la adaptación al mismo. Por eso es que también de la mano con esta información y con las actividades que normalmente realizamos, hemos realizado una entrega de semilla de maíz porrajero, de botón de oro, de pasto cuba OM22. Por mencionarles algunos tipos que se han estado entregando a productores en toda la región Brunca, así como en otras regiones del país para diversificar la dieta del animal en finca y también para que el productor tenga un mayor punto de inflexión en ese sentido para conocer distintas alternativas a la hora de alimentar a los animales. De nuevo darle las gracias en ese sentido por estarnos acompañando. El día de hoy tendríamos dos exposiciones o dos intervenciones. La primera de ella estaría a cargo de Pablo Rodríguez. Pablo es el coordinador de ganadería para la región Brunca. Tiene una licenciatura en ciencias de la educación con énfasis en docencia para ejercer la enseñanza de la ingeniería agronómica. Tiene una maestría profesional en gerencia agroempresarial y una licenciatura en zootecnia. La segunda actividad o segunda charla del día de hoy está a cargo de la ingeniera Victoria Ronis. Doña Victoria es zootecnista y tiene una maestría en sistemas hirvopastoriles. Forma parte de la unidad pecuaria de la dirección de investigación de o el departamento de investigaciones del INTA y ha formado parte del INTA desde que se creó. Creo que ambos están altamente calificados para compartirles información y conocimientos en ese sentido. El día de hoy, aparte de la modalidad que tenemos en el Zoom, también estamos en vivo por el por medio del Facebook de la región Brunca. Entonces, también agradecemos a todas las personas que nos están acompañando por ese medio y los invitamos a a seguir pendientes de la de la de la charla. Vamos a tener una sección de preguntas después de cada una de las de las intervenciones, por así decirlo. Entonces, tanto a nivel de Facebook como las personas que están conectadas por medio de la sesión de Zoom pueden plantear sus preguntas en en el chat. En el momento en que que terminemos con cada una de las de las de las intervenciones y nuevamente darle las gracias por estarnos por estarnos acompañando y le doy la palabra a Pablo para que si gusta inicie. Pablo, adelante, por favor. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Oscar. Y algunas condiciones que podemos ver a nivel de finca. Vamos a ver. Muy bien. En este caso, la charla de hoy la vamos a enfocar en la producción de ensilaje en fincas. Vamos a ver algunos aspectos un tanto técnicos y menos teóricos de cómo se hace el proceso de ensilaje. Qué podemos hacer a nivel de finca. Cuáles son los resultados que podemos esperar. Y algunos cálculos, pues un poquito de cuánto ensilaje podríamos tener de acuerdo a la cantidad de animales que queremos mantener en la finca. Y algunas otras estrategias que podríamos ver ahí. Muy bien. Lo primero que debemos de tener claro y el por qué pensamos en la producción de ensilaje y por qué nosotros lo vemos como una alternativa y sabemos que hay productores que lo utilizan y que lo tienen considerado dentro de sus estrategias. Es que nosotros en la finca podemos tener condiciones como esta, donde hay un gran crecimiento, un abundante crecimiento de la pastura. Y además de repente hasta inclusive contar con algunos árboles que puedan servir para que los animales alimenten durante una época del año también. O podemos tener condiciones como la que vemos en esta otra foto al lado izquierdo, donde el crecimiento de la pastura no es tan abundante. Pues existe presencia de árboles, pero tal vez a nivel de alimentación podemos decir que hay algunas deficiencias. O inclusive ver esta otra condición, donde básicamente la producción de biomasa de la pastura, pues es limitada o es baja. Y con esto no estamos diciendo que uno es más malo que el otro o más bueno, sino que aquí el crecimiento del animal, la productividad, se va a ver más limitada en un sistema que en otro. Principalmente por la disponibilidad de pasturas, la disponibilidad de alimentos. Entonces, eso nos viene a decir condiciones de alimentación más estables en el año, podría ser uno de nuestros objetivos. ¿Cómo lograrlo? Bueno, por medio del ensilaje y ahorita vamos a ver por qué. Gráficamente nosotros vemos esto en la finca. Nosotros vemos que en una época del año, según la zona donde estemos, puede ser junio, julio, o puede ser que sea más en la época que llamamos verano para nosotros, que sería febrero, marzo. Bueno, vamos a tener una producción de pastura diferenciada, una época con un pico de producción y una época donde más bien tenemos un faltante, donde el pasto crece muchísimo menos, donde los animales pues tienen menos disponible a donde ir a realizar su proceso pastoreo. Y entonces, lo ideal sería pues llevarnos ese exceso que tenemos en un momento determinado a la época que tenemos faltante. Y es ahí donde el ensilaje se convierte en una opción. Ahora, eso sí pensamos solamente en la pastura de piso, pero nosotros también podemos pensar en los bancos forrajeros, en el ensilaje de maíz, ensilaje de sorgo, o algunas otras opciones para suplementar. Y en tener una producción de biomasa o una suplementación estacionaria que me permita mantener la productividad en la finca a lo largo del año. Ok, y todo eso que estamos hablando de disponibilidad de biomasa, disponibilidad de pasto, de lo que el animal consume, básicamente se traduce en condición corporal. ¿Y la condición corporal qué es? ¿Cómo veo al animal? Yo puedo ver un animal en esta forma y digo, está bien, está bonito, está gordito podríamos decir, o puedo verlo en estas condiciones y digo, bueno, este animal tiene una restricción alimenticia bastante importante, además de posiblemente la presencia de algunas otras enfermedades, además de que el animal que está a la izquierda no se me va a, no va a entrar en celo, no se va a reproducir. El animal que está a la derecha de repente sí, ahí hay muchas condiciones de por medio que van a influir en ese proceso de productividad. Sin embargo, si nos enfocamos en condición corporal, vemos un animal muchísimo mejor de condición corporal que otro. Y una parte de esa responsabilidad en condición corporal está en la alimentación. Entonces tenemos, o consideramos buena, aceptable, y una condición corporal completamente inade. A partir de ahí, pues entonces ya informarnos qué pasa, el tema de cambio climático, el tema de las tormentas que nos afectan, de los veranos severos, etc. Y podemos pues tomar decisiones, pensar en sembrar un banco forrajero, pensar en realizar procesos de encilaje, de conservación. Y ahorita vamos a entrar claramente al concepto de esto. Y que estos efectos no tengan un menor impacto a nivel de finca y a nivel de nuestros animales. Muy bien. En silaje, ¿qué es? Bueno, a nivel de concepto, básicamente es un método de conservación de forrajes o subproductos agrícolas que se basa en una fermentación ácida. En otras palabras, lo que estamos buscando es agarrar el forraje, poderlo guardar, poderlo conservar, y poderlo tener disponible para cuando lo necesitamos. Es un proceso de fermentación ácida, ahora vamos a ver un poquito un gráfico ahí de algunos cambios que se van a realizar durante el proceso. Y esta fermentación que se da previene que el alimento, que el pasto, se descomponga. Previene que se pudra. Lo que hace es mantener las características del pasto o del forraje o del material que estemos conservando, o las va a mantener en el tiempo hasta que sea utilizado. Y hay diferentes métodos de cómo realizar este proceso. Nosotros podemos realizar el proceso en una bolsa, en estañones, en silos de montón, en silos de trinchera. Hay infinidad de métodos que realmente podrían utilizarse. Unos más caros, otros más baratos. Unos más adecuados según las condiciones y características de cada finca, que eso es algo importante. Acá no podemos hablar de recetas y decir que el silo de montón es el éxito para todas las fincas, porque realmente hay condiciones diferenciadas que pueden permitirnos que no sea así en algunos lugares. Lo que sí es importante es encontrar la forma de cómo realizar este proceso a nivel de finca, si está dentro de nuestros objetivos, y que esto nos permita mantener productividad a lo largo del año. Ok, ahí tenemos algunos ejemplos a nivel de finca que se han venido realizando, desarrollando a lo largo del año. Muy bien. Este gráfico lo tomé de una publicación de la UCR, y básicamente aquí vemos qué ocurre durante el proceso. Durante el proceso hay cuatro fases generales. En estas fases, al principio, bueno, todo el proceso se realiza sin presencia de oxígeno, y al principio lo que vamos a tener en esa primera fase es que el oxígeno, una vez que el material lo guardamos, el oxígeno va a ir desapareciendo. Y el pH, que está relacionado con la acidez, se va manteniendo hasta que llega un punto donde se comienza a generar una cantidad de ácido láctico, que es un ácido que se va a producir ahí en ese proceso, y por eso lo llamamos que es una fermentación ácida, y el pH va a disminuir. Esa disminución de pH nos va a ayudar, y el aumento de ácido láctico, a que el forraje se conserve, y se estabilice pasado un determinado periodo de tiempo, que varía según los materiales que estemos usando. Y posteriormente, que ya el filo está estabilizado, entonces vamos a entrar a la fase de extracción, o de alimentación, o la fase aeróbica, como queramos decirle, que es la fase cuando hay presencia de oxígeno, que esto se va a dar. Cuando nosotros abrimos el silo, el proceso fue un éxito, sacamos el material de ahí, y lo llevamos a la canoa para suplementar a los animales. Y en ese momento, cuando el material comienza a entrar en contacto con el oxígeno, pues entonces ahí empieza a aumentar el pH, a disminuir el ácido láctico, y vamos a tener un proceso de descomposición. Por eso es que el ensilaje también, además de todas las precauciones que hay que tener durante el proceso, una vez que ya está listo y lo empezamos a utilizar, no podemos descuidarnos y no podemos dejarlo mal tapado. Por ejemplo, yo no puedo abrir un silo y dejarlo abierto mucho tiempo, porque voy a empezar en un proceso de descomposición del material que tenía ahí. Paso a paso, vamos a la finca. Vamos a dejar de lado un poquito toda esta parte teórica, y las fases y los ácidos, y vamos a la finca. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo lo hacemos? Ok, lo primero es seleccionar el material. ¿Qué quiero ensilar? ¿Qué voy a ensilar? Voy a ensilar un banco forrajero Camerún de Cuba 22. Quiero ensilar botón de oro, maíz, sorbo. Tengo que definir primero. ¿Qué quiero ensilar? Y si ese material tiene algunas restricciones a la hora de ensilarse. Si hay algunas características del material que tal vez no son las más adecuadas o que tengo que mezclarlo con otro tipo de forrajes para poder realizar ese silo. También es importante tener una idea de cuál va a ser el aporte nutricional que le vamos a hacer a los animales. Esto porque al final el proceso de ensilaje tiene un costo, y ese costo debería justificarse con que yo le esté dando al animal por lo menos un material aceptable en calidad nutricional. Y muy importante, nunca debemos ensilar materiales que ya están pasados, que están sazones, o materiales que tienen un contenido de humedad muy alto. Porque esto realmente va a ir en contra del proceso de ensilaje. Y ahora vamos a ver unos resultados de unas pruebas de campo que se han realizado en la región, donde realmente no son las más adecuadas cuando los materiales están muy sazones o muy pasados. Ok. Después de ese proceso de selección, identificamos que íbamos a ensilar y hicimos la siembra, que íbamos a ensilar un banco forrajero, entonces lo sembramos, esperamos el tiempo prudente y demás. Vamos a pasar entonces a la etapa de cosecha, traslado y picado de forraje. Y aquí, bueno, edad óptima de cosecha, ya mencioné por qué. Es importante evitar contaminación por tierra, y con esto no estamos hablando, que es que tenemos que estar en un lugar completamente cerrado, como que fuera una cocina, ¿no? Es un tema de que, por ejemplo, ven la foto que está en el centro, y pues realizamos contaminación, sea lo menos posible. En el país, pues lo ideal es cosecharlos en estado lechoso, y en este momento es cuando hablamos, que tienen una mayor calidad nutricional. Ahora, doña Victoria, pues hablar un poquito más de ese tema. Y hay, pues, diferentes técnicas. Hay personas que ya pueden, de repente esa carreta que está ahí, es una carreta que fue hechiza a nivel de finca, y pues el material se cosecha ahí, y se lleva y se ensila ya cerca del corral, que es donde se va a mantener en este caso. Podemos tener el uso de aditivos, que esto va a depender mucho del material que estemos ensilando, de los componentes con los que contamos, si tenemos caña, si tenemos un pasto corto, si tenemos maíz, o que tenemos por ahí disponible. Y aquí podemos pensar en la melaza, que es uno de los que tiene un uso más común, y es importantísimo también ver, recuerden que una de las, entonces aquí hablamos, por ejemplo, de hasta un 6% de melaza, respecto a la materia verde, pero hay que tener cuidado con la humedad que tiene ese material, porque si es un material que está muy humilde, vamos a agregar más melaza, vamos a tener problemas en el proceso de fermentación, y el proceso de conservación que se va a dar. El tema de caña de azúcar fresca, se recomendaría próximamente hasta un 20% de materia verde, otros subproductos, que podríamos estar pensando en mezclarlos, y mezclarlos alrededor del 10%, y todo el tema de inóculos bacterianos, que podemos encontrar en el mercado, o que algunos los podemos preparar a nivel de finca, y estos, pues las dosis van a variar, y también es importante considerar el material acá, yo no puedo dar una receta, es decir, en inóculos bacterianos la relación es tal, porque son condiciones de campo específicas, en cada caso, que hay que ver. Muy bien. Una fase importantísima, nosotros podemos haber fallado algún detalle que el material estuviera un poquitico más sazón, y ahí perdemos calidad nutricional, pero de repente puede que el silo lo rescapemos y tenga una funcionalidad, después de realizar todo el proceso. Pero si fallamos en el proceso de compactación, muy posiblemente vamos a fallar en el resultado final que esperamos obtener. Entonces ese proceso de compactación es el más importante. La compactación básicamente la debemos realizar en cap, ir eliminando la presencia de oxígeno dentro del material, dentro del recipiente que estamos usando, y que a partir de ahí, pues el proceso de disminución de pH y producción de ácido láctico inicia lo más pronto posible, que eso es lo que me va a conservar el coraje. Hay algo que se llama efecto colchón, que es que cuando uno empieza a poner capas de un pasto picado, por ejemplo, una sobre otra, si no lo compacta bien, cuando ya uno tiene una cierta altura, se para sobre ese material y se hunde, como que se hace para los lados. Ese efecto de monte el material debería quedar tan bien compactado, que cuando uno, si cabina sobre él, o se sube sobre él, no se hunde, que sea lo mínimo posible. Ok. Esta foto que está acá es un proceso de ensilaje en bolsa y básicamente esa bolsa se coloca en tornillos sin fin, en el caso de esta finca que cuenta con ese equipo y pues se va llenando. Podemos utilizar como la foto que está en la arena, lo que está en el centro, pues un chapulín que está realizando inclusive en un silo de montón, según como lo programemos, pues también si no tenemos ningún otro tipo de maquinaria, pues el peso de una persona lo puede ir compactando siempre y cuando se hagan capas delgadas y lo vayamos realizando pues con paciencia. Muy bien. El tapado del silo, realizamos el proceso de compactación, ahora lo vamos a tapar. ¿Y por qué lo tapamos? Bueno, porque nosotros queremos, necesitamos que ahí no entre oxígeno. Necesitamos que se me conserve ese corraje. Este tapado, pues si es en una bolsa, va a ser un nudo que le vamos a hacer a la bolsa o cierre. Si es en un estañón, pues va a ser una tapa, una película de plástico que le vamos a colocar. Si es un silo de montón, pues entonces un plástico que vamos a poner por encima. Lo importante es que una vez tapado, no me ingrese aire ni agua al material que estoy tratando de conservar. Esperé una cantidad de días que generalmente va a andar arriba a los 30 días, de repente pueden ser 60 según el material que tenga. Espero todo ese proceso para llegar a esto, llegar a abrir el silo y utilizarlo con los animales. Y entonces, aquí yo voy a sacar el material que necesito y voy a volver a sellar por las razones que ya les comenté antes. Lo ideal es que ese periodo de apertura del silo sea bajo, sea corto, que no sea un periodo muy largo, que yo no tarde horas sacando ese material, sino que yo me preparo, tengo todo listo, saco la cantidad de material que voy a inscilar, que voy a dar a los animales para suministrar y una vez que lo tengo, pues entonces sello y luego lo llevo a los animales y lo sirvo a un canoa. ¿Cuánta cantidad? Ahorita vamos a ver. Muy bien. Hicimos un proceso que requiere mano de obra, que requiere tiempo y ese proceso pues se relaciona con una calidad, con unas características del material que voy a obtener. Hay pruebas de laboratorio que yo puedo hacer, ahora vamos a ver un par de resultados, pero también hay características de campo que me dicen si el proceso que realicé fue adecuado o no. ¿Cuáles son esas características en términos generales que podemos ver? Bueno, si yo tengo un material que tiene un color verde, con esto de color verde es que conserva el color, no va a ser exactamente igual, pero sí tiene una tonalidad muy similar a cuando el material fue cosechado. Entonces, si yo coseché un pasto camerún que es un pasto morado, yo no voy a esperar un color verde, voy a esperar una tonalidad oscura, pero tiene que tener un olor agradable. Además, el forraje conserva todos sus contornos y los contornos están definidos. Todo el material y pues en buena medida va a ser similar a cuando lo fui a conservar. Si yo agarro un puño de ese material y lo estripo en mis manos, lo comprimo, ese material no tiene por qué tener un exudado, no tiene por qué chorrarme agua de la mano. Es más, cuando yo hago el puño y la suelto, el material regresa a su forma. Entonces, esas características me dicen a mí un olor agradable que uno le dice rico, hasta que dan ganas de probarlo también. Un color que se parece a las soluciones de material que estaba en sila. Es decir, el proceso fue bueno. Hice un buen proceso. Pablo, ¿estás por ahí? Bueno, sí, sí, eso está. Creo que me perdí, me salí. Sí, te saliste, Pablo. Sí, Oscar, tiró fuera y volví. Tienes que compartir de nuevo la presentación, por favor. Sí, quedé en la parte de calidad en silaje, ¿verdad? Sí, sí, señor. Ahí las disculpas del caso es que Pablo está conectado desde Puerto Jiménez, entonces, el internet es el que manda. Eso ahí, perfecto. Es el que manda. Más bien, Pablo. Muy bien, más bien, disculpas, ya estamos acá otra vez. No sé por dónde quedé con esta diapositiva, pero básicamente les decía que si el material, yo lo destapo, yo destapo el sila y tiene un color agradable, no se ve, lleno de hongos y tiene un olor rico, un olor que no es molesto, que más bien a veces un fermento que dan hasta ganas de probar, podemos decir que el proceso fue bueno y eso se lo podemos dar a los animales con toda confianza, sin ningún temor a decir que vamos a provocar un problema en ellos. Ok. Sin embargo, vamos a ver, ajá, si nosotros abrimos el silencio y ya tenemos un cambio de coloración que es aparente, que a la vista lo notamos, donde el material ya en lugar de estar con un color similar al original, ya empezamos a verlo más amarillento, por ejemplo, en el caso de forraje, tenemos un olor más característico como un vinagre y es todavía sagrado, todavía no es un olor molesto, la mayoría de la forma de cómo fue picado y no nos humedece las manos, pues es un forraje, un ensilaje de buena calidad, no excelente, pero es de buena calidad, todavía pasamos la raya, vamos a tener de repente alguna disminución en la cantidad de proteína, en la cantidad de nutrientes que estamos suministrando a los animales, pero lo podemos utilizar. Y ya, pues empezamos en temas de calidad regular a baja, cuando realmente observamos un cambio de coloración, cuando en lugar de un color verdoso, por ejemplo, ya tenemos colores oscuros, o en el caso de un caberón que nos va a dar un color oscuro, ya es un color mucho más oscuro, mucho más negro, donde sentimos un olor muy ácido, un olor muy fuerte, que ya de repente está en molesto, donde el forraje picado no conserva la mayoría de esos contornos, donde separamos fácilmente tallos y hojas, inclusive a veces ni siquiera lo logramos distinguir, y hacemos un puño, comprimimos ese material con la mano, realizamos un puño, y ya ahí tenemos gotas, ya hay un exilio, pues realmente el proceso que hicimos no fue muy adecuado, tuvimos algún proceso de contaminación, tuvimos exceso de agua cuando realizamos el ensilaje, bueno, habría que ver cuál fue la causa, pero ya aquí empezamos a tener problemas bastante más serios, y ya a partir de acá pues no se recomienda que un silo de estos, a partir de esas características sensoriales, pues lo empezamos a utilizar para alimentar los animales, porque podríamos tener algunos efectos no tan buenos, y de ahí cuando entramos a un silo de mala calidad es evidente, un silo que ya tiene crecimiento de hongos excesivos, que ya huele a podredo, que no puedo diferenciar, que no fue lo que en silencio, no diferencio hojas, tallos, nada, hay procesos de exudado, de líquidos, a la orilla del silo, yo perdí el trabajo, si el silo se me convierte en esto, perdí todo el trabajo, porque ese material no se recomienda de ningún punto de vista, y lo suplementará a los animales. Ok, eso, a nivel práctico, a nivel de campo. Vamos a ver un par de resultados, estos resultados todavía inclusive no han sido publicados, son resultados de un trabajo de graduación que se están realizando en la Universidad de Costa Rica, de una maestría, y son de unos encilajes en la región. Veamos, por ejemplo, este silo, es un silo que tiene cuba o de 22, entonces estos son resultados del laboratorio, y vienen acompañados de unos valores óptimos, pero veamos primero la edad, dice que tiene dos meses, estamos hablando que tiene alrededor de 60 días, en este caso, los pastos, la caña, pues es una caña mucho más madura, y tenemos temas de una materia seca de 20.6, de repente si vamos en valores óptimos, nos dice que la materia seca, ojalá estudiar en 35.030, la materia seca es si nosotros agarramos el material que tenemos ahí tal cual y le sacamos en agua a 60 grados hasta que llegue a una masa constante, digamos, tenemos esa agua y tenemos la materia seca. Entonces, entre la materia seca que estamos dándole al animal más agua, y si estamos dando más agua, pues entonces quiere decir que nutrientes como tal, proteína y demás, pues también se van diluyendo en ese proceso. Tenemos temas, por ejemplo, como una proteína cruda que dice que está en 7.65, que ojalá llegara a 8. Y tenemos, por ejemplo, un pH de 4.26, el pH, que lo vimos en el gráfico, decía que el pH tenía que bajar y está menor a 5. Ese proceso de conservación del silo, pues fue bastante adecuado. Tiene algunos detalles a nivel de calidad nutricional que podrían mejorarse, hay algunas recomendaciones que se pueden hacer ahí a nivel de campo, como por ejemplo, somagar un poco el material antes de ensilarlo para tratar de que la materia secaumente y algunas otras cosas, de repente unos aditivos que me puedan ayudar un poco, pero bueno, en términos generales podríamos decir que fue un silo bastante aceptable. Por otro lado, podemos tener esto, un ensilaje, en este caso solamente pasto, King Grass, y no porque el otro sea de Cuba 22 y Camerún y este de King Grass, es que se da la diferencia, aquí vean por ejemplo, se ensiló cuando el pasto tenía alrededor de cinco meses, es un pasto que está sumamente sazón, sumamente lignificado, y entonces vean lo que pasa con la proteína, recuerdan que la otra estaba muy cercana a ocho, en este caso la tenemos en 4.19 y vean lo que pasa con el pH, el pH no pudo bajar lo suficiente, no hubo suficiente cantidad de carbohidratos requeridos para realizar ese proceso de fermentación y los resultados finales nos dicen que fue un proceso no muy exitoso, en términos de nitrógeno amoniacal que está relacionado con pérdidas de proteína y con valores pues bastante altos, entonces nosotros lo podemos ver de las dos formas a nivel de campo o a nivel de laboratorio, en los dos vamos a tener resultados que nos pueden decir si es adecuado o no utilizar ese material, las características sensoriales que vimos antes es con lo que contamos más comúnmente en el campo y pues es importante tenerlas claras y si en algún momento tenemos la posibilidad de realizar eso pues ya podemos hacer algunos otros ajustes a nivel de raciones de los animales y poder decir bueno, mi silo tiene estas características a partir de ahí ¿qué más le agrego? para complementar esa nutrición y si tengo estas otras características de este ensilaje de king grass pues bueno, muy posiblemente no lo estaríamos recomendando para la alimentación de los animales tendríamos que ver de qué otra forma le damos un uso distinto y tratar de controlar los diferentes factores del proceso para que esa calidad sea más adecuada y temas de costos igual esto lo saqué de un estudio de la UCR también de 2015 y para costos colores más o menos como he dicho para gustos colores hay costos de toda clase de costos de 7 colones de 3 colones por kilogramos de material ensilado fresco hasta costos que me pueden llegar a los 20 30 colones 40 colones y más mucho va a estar relacionado a las características de la finca al tipo de material que ensile si es de trincheras si es de montón si son bolsas pues cada uno tiene sus requerimientos de mano de obra y características que van a hacer que el costo final del material sea más alto o más bajo en consumo nosotros hicimos todo el proceso el silo es de una buena calidad lo vamos a dar a los animales a ver si cuántos silos le doy al animal yo diría que más bien este tema de consumo lo deberíamos de determinar antes de hacer el silo pero bueno por un tema cronológico digamos de la forma como vamos realizando el proceso lo tenemos acá ahorita vamos a ver porque yo digo que debería ser más bien al principio yo debería tener muy claro cuántos silos necesito para la cantidad de animales ok si yo tengo una vaca adulta y esa vaca está en pastoreo tiene una producción ahí de pasto aceptable a nivel de finca yo puedo decir que esa vaca se puede comer alrededor de 10 kilos de ensilaje y está bien no es un dato muy alto ni muy bajo es un dato aceptable pero si la vaca no tiene pastura cuando hablamos de una vaca adulta una vaca de 450 500 kilos yo podría estar pensando que esa vaca se va a comer alrededor de 33 kilos de material ensilado es un poco más bajo que si fuera material fresco pero ese material por lo menos yo no cuento con paso no me va a permitir aumentar productividad y ganancias de peso y toda esa otra parte porque el silo por sí solo no va a ser milagros tenemos que acompañarlo de otras de otras estrategias pero si me mantienen los animales y cuando salgo de ese periodo de estrés de escasez es mucho más sencillo que el animal alcance una productividad alta más rápido que si hubiera estado sometido a un proceso de escasez contigo ok entonces ¿cuánto tengo que ensilar yo? ¿cuánto debo ensilar en la finca? ¿cuál es la recomendación? bueno ¿cuántos animales tengo? cambiamos la pregunta ¿cuántos animales tengo? ¿cuántos sí lo van a consumir los animales por día? ¿cuántos días requiero suplementarlos? ¿y cuáles? muy bien si yo tengo por ejemplo 25 animales y para mi finca para la estrategia que yo voy a utilizar voy a definir un consumo de 25 kilos de 15 kilos por día perdón 15 kilos por día decirlo por animal lo voy a suplementar por siempre voy a tener algunas pérdidas en comedero y algunas pérdidas en almacenamiento un 5% de pérdidas en comedero por ejemplo y un 10% de pérdidas en almacenamiento ¿qué tengo que hacer? muy bien ¿cuáles? que se consumen 15 kilos de silo por día y por 120 días voy a tener 45 mil kilos 45 toneladas que requieren esos animales ahora bien tengo un 5% de pérdidas en comedero porque siempre los animales no se van a comer todo lo que yo les voy a suministrar a la canoa entonces voy a agarrar ese 5% se lo resto así y metí a un 95% es dividir el 45 mil o las 45 toneladas entre 0.95 eso me va a dar 47 mil 368 kilos y a partir de ahí le aplico las pérdidas de almacenamiento que siempre se tiene alguna pérdida ojalá nunca tuviéramos pérdidas pero ocurren y son parte de lo que hay que contabilizar en ese proceso al final aplicándole ese 10% de pérdidas pues vamos a tener una necesidad de ensilar 53 toneladas básicamente y como puedo saber yo donde siembro 53 toneladas donde las cosecho bueno y ahí yo tendría que realizar pruebas de campo y ver cuál es el cultivo que voy a sembrar y cuánto me rinde por metro cuadrado y a partir de ahí determinar el área que necesito pero de esta forma ya yo puedo tener una cierta claridad y decir que para esta finca 25 animales suministrándole 15 kilos por día yo necesitaría ensilar para una época crítica alrededor de 4 meses 52 mil 631 kilos básicamente esta es la presentación que yo les quería compartir hoy más bien disculpas por el inconveniente que tuvimos ahí con el corte de internet y si hay consultas pues con mucho gusto perfecto Pablo más bien muchísimas gracias no hay ningún problema abro primero el espacio para consultas desde la plataforma Zoom al menos a nivel de chat no veo consultas anotadas entonces si alguien tuviera una consulta por favor adelante puede abrir micrófono y realizarla o levantar la mano y le habilito el espacio Oscar si señora adelante doña Victoria por favor gracias es que Pablo presentó ahí un dato de la digestibilidad del ensilaje del King Grass pero muy importante la digestibilidad en ese caso verdad que es de un 30% entonces quiero que Pablo se refiera un poquitito a eso un segundo ok si en este caso voy a vamos a ver si lo compartimos otra vez para que veamos el dato ok estamos acá si es que entre los detalles se le van a uno ok acá estamos y estamos hablando de gestibilidad en víctima la materia seca en este caso es un 29.8% y vamos a hacer la comparación para luego hablar un poquito del tema del concepto de un 54.30 entonces cuando hablamos de digestibilidad y para llevarlo a términos prácticos estamos hablando de la cantidad de nutrientes que el animal va a aprovechar de lo que está consumiendo entonces acá estamos viendo que la materia seca digamos de un kilo de materia seca de todos los nutrientes que van a el animal va a aprovechar o puede utilizar tiene el potencial de utilizar porque también hay algunos detalles durante el proceso que se dan pérdidas digamos a nivel del animal pero tiene el potencial de utilizar apenas un 30% es decir un poco menos de una tercera parte de lo que está consumiendo que es una digestibilidad pues muy baja creo que Pablo se nos fue otra vez sí exactamente ahí está de regreso ya ok aquí de nuevo me volví a ir me volví a ir no sé si creo que está hablando del del material que tenía el 54.3 ¿verdad? sí exacto ok sí que en ese caso ese material ya tiene más de un 50% de aprovechamiento por parte del animal ahora cuando nosotros hablamos de forrajes pues siempre vamos a tener digestibilidades que nunca van a llegar al 90% eso es muy difícil pero si buscamos que eso ojalá sea 55 60 65% entre más alto pues mejor más es el aprovechamiento de los nutrientes por parte del animal y ese aprovechamiento de nutrientes significa productividad en el caso de cuando nos encontramos con un material con una digestibilidad como esta que no llega a una tercera parte que apenas es un 29.8% pues estamos viendo que realmente suministrando eso a un animal la nutrición que le hacemos pues no se puede llamar nutrición realmente estaríamos comprometiendo realmente la productividad de un animal que no sé si por ahí más o menos o si doña Victoria quiere aportarle algo más está bien así ya se entendió bien bueno Pablo desde a menos desde desde la aplicación Zoom no hay no hay ninguna no veo ninguna otra consulta perdón sí desde facebook desde facebook ya tenemos ya tenemos una consulta por aquello ok ya casi le doy la palabra y Jeremy es que tengo ahí a Enrique Sánchez y termino perfecto está bien no hay problema ok don Enrique adelante por favor aló aló sí por favor sí sí me escuchan sí perfecto adelante buenas tardes bueno primero agradecerles la invitación la consulta la siguiente este bueno yo he tenido la 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 práctica o la experiencia de densilar eh eh paso corta eh eh maíz este caña de azúcar de botón de oro tanto en quinchera como en en montón y en bolsa plástica este el inconveniente que he tenido es que este la humedad del material este me ha originado este pérdidas en el en el silo este luego lógicamente en el montón no lo logro digamos determinar sino hasta cuando ya lo abro pero el del chinchero pues esa pasa este tirando los los lixiviados entonces este hay alguna práctica que se puede hacer para este mejorar ese silo en cuanto a los lixiviados ya que no puedo controlar el el tiempo ni tampoco la 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 humedad del del producto en silar este si si corto muy temprano el el producto está con el sereno de la noche está muy húmedo y y si empiezo muy tarde pues me agarra a la lluvia a mediodía entonces este es un problema que que tengo a la hora de de en silar si y en realidad yo no tengo la respuesta a esa parte así tal cual vamos a ver en este sentido realmente con los forrajes y principalmente cuando cuando tenemos forrajes suculentos o con una buena cantidad de agua pues es es complicado algo a lo que se recomienda pues es omagar un poco si las condiciones climáticas lo permiten pero como usted me lo está diciendo hay muchas veces que no lo permiten o que dependiendo de la cantidad de material que tengo que en silar pues no me da el tiempo y hay que iniciar temprano entonces pues yo no puedo digamos así decirle córtelo a tal fecha y esa es la la solución porque no lo que sí podría es bueno pensemos en en época óptima digamos para tener la mayor calidad nutricional a veces hay materiales que hay que hacer ese equilibrio entre decir que se me pase un poquitico la época óptima pero que tenga un poquito más de materia seca para que me ayude en el proceso y no tener muchas pérdidas a la hora de realizar el ensilado sin embargo es una carta o un equilibrio que hay que buscar muy bien porque como les decía tampoco podemos irnos a un material que esté muy pasado y si no tratar de adecuar la época de ensilado al momento del clima que aunque no lo podemos predecir pero que yo tenga un poquito más seco en la zona donde estoy y si en épocas cuando hay muchísima humedad digamos o un invierno pues es muy difícil pretender ensilar por ese exceso de agua que precisamente están mencionando y materiales por ejemplo como el botón de oro que tiene una cantidad de agua pues importante de la recomendación base hacia la parte de ver cómo lo zombagamos un poco para que para que aumente su materia seca para que pierda un poquito de humedad y se pueda realizar la práctica adecuadamente más de eso ya hay que irlo viendo en la finca puramente cuál otra alternativa le podríamos incursionar o comenzar a identificar porque realmente si es un poco difícil el tema de humedad ahí perfecto Pablo nada más rescato una consulta sobre si hay un tamaño óptimo del picado de los materiales y para una consulta que nos hacen ahí en el chat del Zoom la sesión de hoy la estamos grabando y va a estar disponible en el en el perfil de YouTube del INTA tal vez la próxima semana para que también tengan ese insumo ahí disponible Pablo cerramos tal vez con el tamaño óptimo de picado los materiales y le doy paso a Jeremy para las consultas en Facebook perfecto gracias a nivel de tamaño picado los materiales pues hay algunos temas ahí mucha discusión que a veces tiene que ver inclusive con que otros materiales estoy utilizando en la dieta para suplementar a los animales pero yo pensaría en tamaños de 5 centímetros a una pulgada 5 centímetros como máximo y depende de lo que esté encilando no me va a permitir compactar bien pero tamaños muy finos pensar en un centímetro o cuestiones de ese tipo tampoco son tamaños que van a generar por ejemplo un proceso de rumia o estimular un proceso de rumia a nivel de los animales cuando estemos suplementando entonces en tamaños cercanos a la pulgada los 2.5 centímetros por ahí poquito más poquito menos pero en esa en esa línea podríamos pensar que es un tamaño adecuado para la mayoría de materiales perfecto gracias Pablo Jeremy por parte de Facebook por favor ok me escuchan bien ahí adelante ok Mariano Ávila nuestro compañero de Nelly nos pregunta que sobre la calidad del alimento cuál proceso es el mejor el de ensilado versus el proceso de amonificación ok ahí hay hay varias cosas digamos si con un proceso de amonificación uno puede de repente decir tengo mejores características a nivel de proteína o algunas otras cosas el proceso de ensilaje como tal no me va a mejorar la calidad nutricional del material que estoy ensilando el proceso de ensilaje lo que va a hacer es conservar si yo ensilo un material de mala calidad el ensilaje va a ser de mala calidad y si ensilo un material de buena calidad el resultante va a ser un material de buena calidad cuando yo amonifico pues entro también ya en otros conceptos y otras condiciones que hay que considerar a nivel de finca y que inclusive yo creería que no todas las fincas lo pueden realizar así tal cual y de repente puede que tenga algunas mejoras pero yo realmente me inclinaría más por ensilar un material de buena calidad que por realizar procesos de amonificación de forrajes como tal por lo menos ese concepto que yo en este momento manejo yo sé que pueden haber de repente algunas otras posiciones al respecto pero si yo lo que en sí lo es bueno el resultado va a ser bueno no sé si por ahí más o menos algún aporte no de momento esa sería la única consulta por medio de facebook live por lo pronto creo que en zoom tampoco entonces yo creo que con la parte de consultas de la charla de pablo estaríamos por acá muy bien les agradezco entonces y queda por aquí pues disponible la charla y queda grabada en facebook y por ahí cualquier otra consulta o situación que se presente pues estamos para servirle realmente creo que esa es parte de nuestras de nuestras funciones como funcionarios también perfecto pablo muchísimas gracias le doy la palabra le habilito el espacio doña victoria para su presentación muy buenas tardes muchas gracias por estar participando yo voy a cerrar ahorita la cámara y voy a hacer la presentación se ve sí señora ok bueno yo voy a hablar un poquitito de bancos forrajeros y del maíz como alimento para bovinos y su potencial para ensilar el tema de los de los bancos forrajeros verdad es es muy importante como estrategia en las fincas para enfrentar todos los efectos negativos del cambio climático en el INTA hemos trabajado desde hace muchos años generando investigación en opciones verdad que se puedan utilizar en finca entonces por ejemplo en esas fotos tenemos un productor del lado de de la virgen de Sábalo verdad que que ahí hicimos una validación de sorgos forrajeros y el sorgo tiene algunas ventajas con otras forrajeras porque el sorgo se le pueden sacar hasta tres cosechas tiene un un perfil nutricional muy parecido al maíz también vemos ahí nacedero morera y la parte importante de transferencia de tecnología que por lo de pandemia hemos tenido que hacerlo de forma virtual y tratar de hacer lo más gráfico posible las charlas para que para que nos para darnos a entender verdad pero lo ideal es este hacer las prácticas y hacer los días de campo esperamos que el otro año ya podamos hacer eso y luego como vemos ahí también esa práctica de encilaje en bolsa ahora en la charla anterior Pablo habló suficiente verdad de lo que es lo que son los encilajes cómo se pueden hacer qué se necesita las áreas y todo eso y yo me voy a enfocar un poquitito más en la parte de el maíz porque este proyecto tiene que ver verdad con con sobre todo con la parte de maíz porrajero entonces en las fincas las dietas que damos tienen que tener un equilibrio entre energía y proteína a veces cuando uno llega a alguna finca el productor dice es que yo tengo un montón de pastos de corte y yo le doy eso al ganado pero el ganado este no produce la leche como yo quiero o no engorda lo que yo quiero y es porque hace falta verdad la la fuente de proteína que dentro de una finca se puede producir todo lo que el ganado va a consumir y que ojalá sea muy poco lo que tengamos que comprar entonces por ejemplo las fuentes de energía está el Taiwán el Camerún el Cubo 22 la caña el sorgo el maíz en proteína tenemos botón de oro nacedero cratilia el manisillo todas todas esas variedades que tenemos ahí y algunos son híbridos están distribuidos en la mayoría verdad de la región el Taiwán y el Camerún son como hermanos uno es verde y el otro es morado pero las características nutricionales son muy parecidas el Cuba OM 22 el que es verdad porque uno llega a muchas fincas y ve otros pastos que la gente le llama Cuba OM 22 pero no es él se caracteriza porque no tiene este pelo en absoluto eso facilita mucho verdad el manejo lo que pasa lo que pasa por todo lo que dice en internet de las características de él la gente se entusiasmó mucho y lo sembró por todo lado y él como cualquier otro pasto tiene sus características y tiene los lugares ideales para sembrar él no soporta mucho demasiada humedad se enferma además de eso tiene muchos azúcares solubles entonces eso hace que le den las plagas que le dan a la caña de azúcar y hay una serie de verdad de de cuestionamientos que a veces la gente no se hace y y hace caso a la propaganda que se hizo y en realidad es un pasto que produce mucho más que los demás uno podría decir que hasta dos y tres veces más verdad no más de ahí nosotros hicimos un estudio con este con José Antonio González que yo creo que está participando en estas charlas y llegamos a a tener este muchos datos interesantes para hacer una validación porque por la moda de ese de ese pasto entonces se quitaron muchos otros pastos de las fincas que ya se venían utilizando hace muchos años que eran variedad y le apostaron a ese pasto y luego tuvieron que volver a recurrir a lo que tenían antes porque el pasto se perdió y además este hay hay muchas cosas importantes cuando uno decide qué pastos va a tener en la finca ahora tiene que hacer un análisis exhaustivo uno como ganadero y que un técnico lo asesore pero ojalá que no sea un vendedor de semillas sino alguien que realmente lo va a considerar como debe ser la caña porrajera nosotros tenemos una variedad de caña en la estación experimental de Quepos que se las damos a los productores y es una caña que no florea no se vuelca y que da muy buenos resultados está lista a los 10 meses entonces este de una vez para hacer la la acotación de que nosotros damos semilla de de forrajeras ahí en la estación de Quepos es nada más cuestión de la estación del INTA en Quepos de ponernos de acuerdo el maíz verdad que el INTA ha trabajado hay compañeros del INTA que han trabajado mucho con variedades de maíz sobre todo para ganadería en Sorbo también se ha trabajado mucho para validar este variedades que después los productores puedan producir esa semilla en sus fincas y no tengan que estar comprando todos los años el botón de oro que es este una forrajera estrella diré siempre eso porque es endémica de este país porque es muy rústica porque tiene contenidos muy altos de proteína y una digestibilidad bastante alta para para hacer un forraje de verdad anda alrededor del 80% el nacedero que también es para para lugares este donde llueve lo suficiente él no le gusta los lugares secos ni tampoco se va bien en lugares muy altos porque necesita mucha luminosidad la creatilia que es para ciertas zonas que sean muy secas porque ella puede desarrollar para lugares desérticos y el manisillo hay algunas variedades que se pueden utilizar como banco forrajero y otras que se pueden mezclar con los forrados y ahora vamos a entrar en la parte del maíz el maíz es una excelente alternativa como fuente forrajera y de aporte energético para la alimentación del ganado con adecuadas características para conservar mediante la técnica de ensilaje cuando ensilamos el maíz tiene que ser cuando el elote está como en la siguiente lámina lo vamos a ver ahora me devuelvo ese es un un dibujito que dice que tiene el estado es masoso pastoso entonces en ese momento es que hay que cosecharlo para ensilarlo porque alguna gente siembra el maíz y cree que hay que llegarlo hasta el final de la cosecha cuando ya los elotes están listos para el consumo humano y le quitan el elote y lo que le dan al animal son las plantas o ensilan las plantas nada más y no se trata de eso verdad ese elote tiene que ser para el ganado hay algunas recomendaciones verdad probablemente muchos de ustedes tienen mucha experiencia en la siembra de maíz pero yo quise hacer como un recuento de que es lo que se hace se utiliza herbicida para eliminar las malezas o en forma manual el terreno debe estar suelto y suave aquí dice para el maíz pero yo diría que para cualquier este cultivo que de corrajeras que uno va a plantar siempre el terreno tiene que estar suelto y suave y eso yo lo digo porque a veces la gente le dice a uno no mire yo sembré todas las estacas que me dieron de botón de oro y ninguna pegó y es porque la gente nada más le quitó la maleza al terreno y luego va con la estaca y trata de meterla a la fuerza en la tierra entonces la estaca se abre y se daña entonces eso es muy importante que el terreno tiene que estar suelto y suave se le pasa la rastra o un arado manual se siembra entre punto setenta y cinco y punto ochenta entre surcos y entre punto dieciocho y punto veinticuatro entre plantas a espeque la densidad de siembra en ese caso serían ochenta mil plantas por hectárea la semilla se tiene que curar con insecticida porque si no se la comen se puede fertilizar a la siembra en el fondo del hueco se fertiliza los quince días con fórmula completa ahí dice ciento cincuenta sesenta cuarenta y veinte kilogramos por hectárea se debe aplicar nitrógeno al mes de sembrado y luego a los cuarenta y cinco días entonces la cosecha dice ahí entre los setenta y cinco y los noventa días porque en todas las zonas hay una gran este diferencia por ejemplo en quepos el maíz estuvo para ensilarlo a los a los ochenta días pero en el lado de buenos aires por ejemplo se pasó hasta los ochenta y cinco días entonces eso es un rango que sirve de guía pero en realidad no es una receta ¿verdad? la producción por hectárea en este caso anda entre cuarenta y sesenta toneladas por hectárea y la variedad que nosotros le repartimos a los productores se llama EJN2 y en promedio produce cincuenta toneladas por hectárea el contenido nutricional del ensilaje de maíz ¿verdad? el pH anda por cuatro punto siete la materia seca debería de andar entre treinta y cinco y cuarenta Pablo dijo que podría ser entre veinticinco y o sea el dato de él está un poquito más bajo que lo que en el INTA se dice el almidón debe estar entre veinti treinta por ciento la proteína entre ocho y diez por ciento la fibra detergente menos del treinta y cinco y la neutro menos del cincuenta y cinco la energía metabolizable debería de ser entre dos punto seis y dos punto ocho la digestibilidad que por eso yo le hice la pregunta a Pablo está entre setenta y setenta y ocho por ciento yo yo hago énfasis en esa parte que me parece tan importante porque pasa mucho verdad la gente hace los bancos forrajeros y los bancos se ven bien y se les da este todo el el seguimiento entre comillas que debería de darse pero a la hora de cortarlo los días se pasan entonces nutricionalmente lo que le estamos dando al ganado no es lo que debería de ser verdad porque tenemos que ser muy cuidadosos en eso por eso es que hay este más o menos rangos de cuando es que un forraje está listo para que lo cortemos verdad para que eso no sirva solo de relleno al animal sino que lo va a nutrir porque el problema es ese que el animal si se llena con lo que le vamos a dar pero no se está nutriendo entonces por eso no engorda lo que debería engordar o no produce la leche que debería de producir las erizas en 5.5 el extracto etéreo 1.35 el fósforo entre punto 2 y punto 3 el calcio entre punto 3 y punto 4 y la dosis recomendada dice 2.5 al 5% del peso vivo del bovino estas son fotos que tomamos en esta finca que es una vitrina tecnológica es un productor que tiene palma y tiene ganado entonces vean que él entre la palma sembró el banco forrajero de maíz ahí tenemos algunos costos de producción muy relacionados verdad con esta variedad la EJN2 entonces los costos por hectárea de ensilado fueron son de un millón sesenta y cinco por hectárea el costo por kilogramo ensilado anda entre 19 y 22 colones y el costo de kilogramo de materia seca en 68 colones la semilla de maíz se produce en la estación experimental enrique jiménez núñez en cañas este este camión viro con la con la semilla que repartimos a los productores de toda la región y el pacífico central de cañas de cañas a quepos verdad y aquí es la siembra que hicimos en quepos esto es uno de los muchachos haciendo algún trabajo y nosotros lo sembramos en el verano entonces tenemos un sistema de riego que también nos lo dio funde cooperación y las características importantes de esta variedad de maíz es un maíz bastante alto pese mucho esta foto me gusta mucho porque hubo un momento en que hubo viento y además de eso hubo una llena entonces hay un brazo del río naranjo que se mete en la estación cuando llueve mucho y nos volcó el maíz yo estaba muy triste porque entonces no íbamos a poder evaluar un montón de cosas que necesitábamos a los 10 días se paró todo el maíz eso es increíble pero cierto todo eso que estaba en el suelo se paró que es extrañísimo eso yo hablaba con un señor que toda la vida ha sembrado maíz y él dice que esa característica la tienen los maíces criollos yo no sé qué tan cierto es pero me parece que seguro él tiene razón porque él es una persona bastante seria ese maíz produce tres más orcas por planta doña 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 estamos estamos teniendo un problema con el micrófono suyo porque el volumen de su micrófono como que aumenta y baja no sé si será que cuál micrófono está usando usted en este momento es es el de los audífonos no será que los tiene por cable o si lo está moviendo tratar de que no se mueva mucho para ver si el volumen se mantiene sí es que yo me muevo mucho es eso ok está bien nada más tratar de no voy a tratar de quedarme quieta está bien muchísimas gracias gracias a usted este el corte entre 2 y 3 centímetros lo que dijo Pablo 2.5 centímetros yo puse ahí que no es necesario agregar melaza cuando es un silo de maíz verdad se pueden agregar microorganismos de montaña no dejar aire y abrir el silo a los dos meses de elaborado el ejemplo se parece al que Pablo verdad puso en la charla de él pero aún así no importa porque es un repasito entonces 25 vacas estaré lo suficientemente quieta para que me estén escuchando bien sí lo único es que doña Victoria un poquitito bajito nada más tal vez se habla un poquitito más duro ok sí bueno entonces 25 vacas van a consumir 12 kilos diarios de ensilaje por 90 días cuánta área se necesita para sembrar entonces ahí están los cálculos van a ser 27 mil kilos en total las pérdidas al final van a ser 31 mil 50 kilos lo que vamos a necesitar y entonces ponemos el el verdad que una una hectárea produce 50 mil kilos entonces lo que vamos a necesitar van a ser este como 6 mil 210 un poquito más de media hectárea para tener comida suficiente para 25 vacas por 6 meses un silo de capacidad de un silo un silo de trinchera de ancho 9 metros de largo 5 metros y de no es alto ahí bueno es la profundidad verdad un metro entonces eso le van a caber 45 metros cúbicos y la capacidad va a ser 29 toneladas de forraje esta foto es de la semana pasada que hicimos el ensilaje en esa finca en buenos aires ahí está el botón de oro el botón de oro para ensilarlo este don Luis lo cortó el día anterior entonces por eso se ve así sumagado verdad porque ese es algo muy importante el botón de oro o el cuba 22 hay que sumagarlos esa era la pregunta que estaba haciendo don Enrique y es muy importante a veces hay gente que lo que tiene son algunos este secadores solares verdad que también funcionan en la época de lluvias pero también estratégicamente la comida debería hacerse en un el ensilaje debería hacerse en un momento oportuno para guardar para cuando realmente se necesite son muy importantes verdad los lo que decía anteriormente los días demostrativos los días de campo las giras el intercambio de productores y esta foto es con la gente de UPIAB con los los ganaderos de UPIAB que les dimos maíz para que sembraran no sé si hay algunos presentes en la en las charlas porque nosotros las dos veces que hemos hecho esta actividad los hemos invitado ojalá que que hayan que algunos hayan tomado la palabra y estén ahí pero es muy importante estarse actualizando estar este intercambiando conocimiento porque sólo de esa forma podemos avanzar podemos hacer las cosas diferentes en la finca si seguimos haciendo las cosas como se hacían antes probablemente vamos a tener que que cerrar verdad entonces este las instituciones como el marco como el linta por fuga hay un montón de instituciones que están haciendo un esfuerzo para que la gente se vuelva más productiva en sus fincas para que esté más de acuerdo a la realidad que estamos viviendo esto era lo que yo traía les agradezco mucho la atención y no sé si hay algunas dudas muchas gracias doña Victoria de hecho de hecho si ya nos hicieron aquí la 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 primer consulta en el momento de hecho lo estuvimos discutiendo antes de iniciar la la actividad nos consultan sobre el porcentaje de germinación de la semilla de maíz de la variedad de JN2 sí bueno nosotros en la estación de Quepos que la sembramos en la finca de Luis por ejemplo la germinación nos dio un 95% hubo en otras fincas por ejemplo ahí en Pérez Celedón que fuimos a ver y la germinación anduvo entre un 75 y un 80% que es lo más bajo hasta el momento que yo he visto no sé si alguien tiene alguna otra este algún resultado y que por eso está haciendo la pregunta me gustaría saber eso no sé ahí bueno simplemente la consulta también nos consultan sobre cuántas semillas por golpe a la hora de la siembra doña Victoria si dos son dos son dos semillas por golpe hay algo más si voy perdón doña Victoria es que estaba estaba aquí leyendo las dos las dos las dos consultas bueno la siguiente tiene que ver desde un punto de vista económico qué será lo más desde la parte técnica lo que tiene mayor rentabilidad ya sea en silaje de maíz o de pastos o bien una rotación de pastos de corta en base a la necesidad diaria y todo pensando en un sistema intensivo de engordi buena pregunta sí sí es una excelente pregunta porque todo depende del sistema digamos de producción del tiempo del productor de qué quiere invertir verdad pero si por ejemplo una finca tiene muy buena rotación de pocheros o un uso racional del pastoreo verdad este y en ningún momento está digamos privilegio esa palabra que ya no la dije que es un privilegio para él donde está habitado que tal vez no tiene épocas tan difíciles y el pasto siempre se mantiene bien pero si como pasa en algunas zonas por ejemplo en agroindustrial allá en golfito para que hay épocas en que los pocheros pasan completamente inundados entonces la estrategia del encilaje es excelente verdad y se aprovecha el verano para hacer esa comida que después se le va a dar en la época difícil hay lugares como buenos aires que son muy secos que entonces este el encilaje debería estar disponible en esa época seca todo depende de que es este lo que se necesita ahora encilar maíz es un poquito más caro por supuesto que cualquier encilaje de cualquier otra forrajera eso sí es un hecho verdad pero también depende de la forma en que se va a encilar porque ustedes vieron que hay precios ahí desde desde tres colones hasta yo había hecho un estudio sobre eso y había salido hasta 60 colones por ejemplo el kilo de encilaje entonces este eso es yo no no podría darlo como receta sino que si la finca o sea si el productor puede hacer esa inversión entonces vale la pena hacerla por una razón porque ese encilaje de maíz probablemente va a ser nutricionalmente muy bueno con respecto a otras forrajeras entonces eso depende de la estrategia de la de la finca y también un consejo es que si no llevan registros de lo que están gastando y todo eso deberían de llevarlos para darse cuenta o sea por lo menos hacer un ensayo y decir bueno yo estoy haciendo ensilaje de otras forrajeras voy a ver si puedo hacerlo de maíz ahora no necesariamente tiene que ser solo maíz puede hacerlo verdad mezclados cuánto le sale eso a esa finca porque nosotros lo que damos son rangos y hacemos estudios y evaluamos en varias fincas pero cada una tiene que ver verdad cómo es que está enfrentando toda la situación económica del momento no sé si le contesté bien me parece que sí la última pregunta al menos aquí desde Zoom sería si se han tenido problemas con micotoxinas y si este es el caso cómo se ha solucionado no nosotros no hemos tenido problemas con micotoxinas con respecto a a esta variedad de maíz esa pregunta podría hacerla y posteriormente darle la respuesta con los muchachos que son los que trabajan produciendo la semilla de maíz porque el INTA produce toda la semilla de maíz frijol verdad el país ellos después lo llevan a a los lugares estos que tienen los hilos que tiene el CNP pero la semilla certificada que se vende es la produce del INTA en la estación de caña entonces habría que preguntarle a ellos si han tenido algún problema como ese que está preguntando ok perfecto bueno al menos desde Zoom no habría consulta adicional Jeremy no sé desde Facebook efectivamente tenemos una consulta desde Facebook quien consulta es nuestro compañero Helbert Gómez Cascante de Potrero Grande pregunta ¿se comercializa el encilaje de maíz en la región Brunca? ¿podría ser una oportunidad de emprendimiento para muchos productores? sí bueno sí sí se comercializa hay alguna gente que yo conozco hay productores de Pérez Celedón de Río Claro de Zambito que que hacen encilaje y después lo venden en algunos casos es un encilaje de buena calidad pero en otros casos no de tan buena calidad lo que pasa es que cuando usted le dicen encilaje entonces este si uno no tiene la idea muy clara uno va a creer que todos los encilajes son buenos ¿verdad? entonces por ejemplo hace como unos dos años una persona empezó a a vender encilaje por toda la región lo vendía un poco caro como 35 colones el kilo y luego este alguien tuvo ahí problemas y lo llevó a un laboratorio para para analizarlo y resulta que tenía valor nutricional pero menos que como el de una paca digamos entonces este lo que quiero decir con eso es que si es una oportunidad para alguien o para una asociación de productores que que lo quieran comercializar ¿verdad? lo que pasa es que eso tiene que seguir las reglas necesarias para que sea algo que vaya con una etiqueta que diga el valor nutricional pero yo creo que si habría gente que está dispuesta a pagar por eso porque es que vean la gente paga por pacas y las pacas tienen un 3% de proteínas y la paca es muy buena y luego todos esos pastos están pasados vean hay pacas a veces que con solamente que las alcen y las pasen de un lugar a otro ya se deshacen entonces yo creo que algo como un encilaje que se haga bien el proceso y que además este las referencias que hayan sean serias y se haga como debe ser probablemente va a ser un buen negocio para una organización de productor ok perfecto vamos a ver de momento no tenemos más consultas por medio de facebook ok supongo que por medio de zoom tampoco si por medio por medio de zoom tampoco creo que ok podríamos cerrar entonces si exactamente si no si no hay si no hay más consultas en ninguno de los dos medios y darle las gracias tanto a doña victoria como a pablo por colaborarnos el día de hoy en la actividad y tal como lo expuso pablo y lo complementó doña victoria y es importante presentar alternativas de este tipo para la para la región en cuanto a lo que es alimentación y suplementación se refiere sobre todo considerando los altos costos de algunos de los alimentos que normalmente se entregan en las fincas entonces la idea con esta actividad era mostrar alternativas de bajo costo que son accesibles y que ya están siendo y que han sido implementadas en las distintas regiones del país en donde el INTA y el MAG en sus diferentes estancias han trabajado para que contemos con nuevas oportunidades de alimentación de nuestra parte al menos del INTA en el Departamento de Transferencia y Tecnología de la Unidad Pecuaria les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy también de parte de la de la Dirección Regional Brunca del Ministerio de Agricultura y Ganadería por por haber participado a todos los compañeros y a todos los los productores que que se acercaron el día de hoy los invitamos a estar pendientes de las distintas redes sociales tanto del INTA como del MAG y constantemente realizamos actividades de este de este tipo que son un insumo importante de información para todo el sector nuevamente la charla va a estar disponible la próxima semana en ese sentido es un insumo importante normalmente nos solicitan las presentaciones pero a la hora de 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 grabarlas contamos con el insumo de ya la explicación técnica entonces eso es es realmente enriquecedor en ese sentido y esperamos que nos nos sigan acompañando en futuras actividades que que vamos a a realizar de nuevo muchísimas gracias y que tengan una buena tarde